El Gobierno del Estado de México presenta el día de hoy el programa de gestión para mejorar la calidad del aire en el Estado de México, ProAire 2018-2030. ProAire es una estrategia de largo plazo alineada con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, cuyo objetivo es reducir en forma significativa y durante los siguientes 12 años nuestras emisiones contaminantes. El Gobierno del Estado de México presenta el día de hoy el programa de gestión para mejorar la calidad del aire en el Estado de México. El éxito de ProAire depende de que cada empresa, cada comercio, cada centro educativo y dependencia gubernamental, que cada mujer, hombre y joven mexiquense, se sumen a un proyecto que es mucho más que una estrategia. Es una causa que a todos nos une y nos identifica. Estoy seguro que juntos, asumiendo el compromiso, lograremos este propósito durante los próximos 12 años para tener un aire más limpio para las familias mexiquenses. ¡Gracias! ¡Gracias!